Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Colopás y María Magdalena. Jesús, vengo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó para sí mismo. Hermanos amados, la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo. Por eso decimos en el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas. Y es una obra de un artista, de las muchas palabras que se pueden aplicar al Espíritu Santo. Una que me parece muy bella es esa, el Espíritu Santo es artista. Por ejemplo, la obra de santidad que él quiere hacer en ti, o en ti, o en ti, es una obra bellísima, y las obras bellísimas solo salen de los artistas. El Espíritu Santo es el artista con A mayúscula. Su obra, su gran obra es María. No hay criatura como ella. Pero lo que quiero destacar es que ese Espíritu que inspiró las Escrituras, en cada detalle nos dejó huellas de amor y de luz. Por ejemplo, tú te das cuenta que en este texto dice que le habló a María y le dijo, ahí tienes a tu hijo, y después le habló al discípulo amado, que la tradición de la Iglesia entiende que es Juan, y le dijo, ahí tienes a tu madre. Hay un orden. Es prácticamente la misma frase, pues en simetría, pero le habló primero a ella. ¿Y por qué destaco esto? Porque lo que tenía que suceder por el poder de la Palabra de Cristo en aquel momento, era que el corazón de María se abriera para recibir al discípulo amado, y luego que el corazón del discípulo amado se abriera para recibir a María. O sea que la palabra clave, en esta tercera palabra, es la palabra acoger. La riqueza de acoger. Y hay un libro de la Biblia que tiene todo que ver con la acogida. Además, esta es una palabra que tiene enamorado al Papa Francisco. Habla de acogida por todas partes. ¿Cuál es ese libro de la Biblia que enfatiza casi como único tema el poder de la acogida, y cómo la acogida Dios la hace fecunda? Es el libro de Ruth. Permíteme que te recuerde un poco algunos datos del libro de Ruth. El libro de Ruth nos cuenta que había un hombre llamado Elimelech, otros pronuncian Elimelech, vamos a decir aquí Elimelech, él tenía su esposa que se llamaba Noemí. Ellos tenían dos hijos y se fueron a la región de Moab. Moab era un pueblo vecino de Israel. No era un pueblo que creyera en Yahvé, el dios de la alianza. Ellos no creían en eso. La relación entre el pueblo de Dios y el pueblo moabita fue muy variable a lo largo de los siglos. De manera que hay unos pasajes en donde los moabitas aparecen prácticamente como tan cercanos, es lo que sucede en el libro de Ruth, y hay otros pasajes, como sucede en el profeta Amos, en que los moabitas aparecen prácticamente como enemigos. Pero vamos a lo nuestro. Elimelech y Noemí, con sus dos hijos, que tenían unos nombres rarísimos y en este momento no nos interesan, llegaron a la región de Moab y estos hombres se casaron con dos mujeres respectivas de esa región. La una se llamaba Orfa, y la otra se llamaba Ruth. Y resulta que se murieron estos dos muchachos y Elimelech también había muerto. De manera que quedaron viudas las nueras de Noemí. Quedó Noemí con sus dos nueras. El libro de Ruth es muy bueno, por ejemplo, para sanar relaciones con la suegra. Porque resulta que efectivamente lo que sucedió fue que quedaron las dos nueras, Orfa y Ruth, con su suegra, que era Noemí. Bueno, y ahora, ¿qué hace Noemí? Pues, terminado el propósito por el que estaban tratando de establecerse en Moab, lo que hace Noemí es, yo me devuelvo para mi lugar. Yo me devuelvo para mi pueblo. Y entonces ella va a tomar camino y estas muchachas, eran todavía relativamente jóvenes, Orfa y Ruth, le dicen, nos vamos contigo. Noemí se compadece de ellas y les dice, ustedes están todavía jóvenes. Yo no voy a tener hijos que crezcan y se casen con ustedes. Quédense mejor aquí. Y efectivamente, Orfa dice, pues, ¿sabe qué? Sí. Ruth, en cambio, amaba entrañablemente a su suegra, a Noemí. Y entonces, Ruth le dice una palabra que sería como la palabra de una hija muy amorosa. Le dice, donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Yo me quedo contigo. Noemí se había convertido como en una mamá para ella. Y Noemí acoge a Ruth. El verbo que nos interesa aquí. Noemí acoge a Ruth. Ahora tiene como una hija en la persona de Ruth. Y así llegan a la región donde ellos vivían, que era la región de Judá. Y entonces, ¿qué hace Noemí con una moabita? No es manabita, sino moabita. ¿Qué hace Noemí con una moabita? Allá en Judá. Entonces, Noemí dice, mira, tengo un pariente que se llama Boaz o Boaz. Ve a espigar en sus campos para que empieces a ganarte la vida. para hacerles la historia un poco más corta. Pues, Ruth tiene sus encantos. Boaz necesitaba una esposa y Boaz, también llamado Boaz, se casa con Ruth y tienen un hijo que se llama Gesé. y Gesé tuvo un hijo que se llamó David. Ruth es la abuelita de David. El gran rey David. El rey que muestra lo que significa ser rey. El rey que retrató qué significa reino de Dios. Hasta el punto de que en todo el Antiguo Testamento no hay una imagen más clara del reino de Dios que lo que ofreció el nieto de Ruth. Ese es el fruto de acoger. La vida la vida se llena de fecundidad. La vida se llena de alegría cuando abrimos espacio. Toda esa insistencia del Papa que a veces uno la siente casi imprudente sobre todo en lo político toda esa insistencia del Papa de que tienen que abrirse los países para aprender a recibir a los empobrecidos a los que no tienen donde ir a los emigrantes toda esa insistencia del Papa para que nuestros corazones estén siempre abiertos toda esa insistencia del Papa para que la iglesia tenga las puertas abiertas yo tengo la idea tengo no la idea a la convicción de que eso brota de un anhelo profundo del Papa Francisco y es que el corazón que no acoge se esteriliza se seca se seca se entristece acoger es el secreto de la alegría acoger es el secreto del futuro acoger es el secreto de un cambio en la vida hay un dicho que tienen en los alcohólicos anónimos si nada cambia nada cambia que significa eso que si sigues haciendo las mismas cosas vas a seguir obteniendo los mismos resultados acoge acoge un apostolado acoge un servicio cuantos de nosotros cuando nos sucede algo realmente duro algo realmente grave y frustrante lo que hacemos es quedarnos vueltas lamiéndonos las heridas y nos quedamos ahí entristecidos fracasé 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 que esta palabra que esta palabra resuene en nosotros acoge acoge un servicio tu vida cambia muchas personas con un voluntariado han cambiado y para nosotros católicos un voluntariado aunque es algo bueno todavía no es todo lo que queremos nosotros queremos un auténtico servicio en el nombre de Cristo pero yo me estoy acordando de una familia en la región de Castilla en la población de Lerma donde he tenido que ir varias veces a predicar y yo me acuerdo de una familia tuvieron estos como no sé si fueron dos o tres hijos y especialmente uno de los muchachos era así como consentidito como exigente porque casi siempre que es consentido es exigente pero bendito sea el Señor entraron en contacto con un servicio de educación en escuelas del tercer mundo y este muchacho sale de la comodidad de Lerma Castilla España Europa y se va para los campos de Honduras a ayudar a fundar una escuela rural y cuando este hombre acepta un reto cuando este hombre acepta un servicio cuando este hombre se da cuenta que el mundo es más grande que las tres heridas que se ha estado lamiendo toda la vida la vida le cambia completamente me decía la mamá volvió después de año y medio se supone que se iba a ir por unos meses volvió después de año y medio y volvió a cambiar la maleta a cambiar la maleta y a seguir hizo otro servicio largo y después ya siguió en España pero la vida le cambió es el poder de acoger y se da una doble acogida en esta palabra de la serie que llevamos de las siete palabras se da una doble acogida como así una doble acogida claro María que recibe al discípulo amado ella primero no le quites por favor el primero el primer puesto y luego él que la recibe a ella hay varias traducciones sobre la manera como Juan recibe a María algunos dicen la recibió en su casa la palabra original en griego es eista idia que literalmente significa la recibió en lo propio la recibió como suya muy parecido a la traducción que se proclamó aquí recibe a María recibe la recibe la pero sobre todo practica el verbo acoger porque es que la mentalidad me perdonan que insistamos tanto en eso pero la mentalidad del empoderamiento nos está empobreciendo emocionalmente de una manera brutal porque el empoderamiento en que consiste no te intereses por nadie sino por tus metas dale trepa 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 ya soy vicepresidente me niego a decir vicepresidenta es incorrecto gramaticalmente ya soy vicepresidente pues a luchar por la presidencia pero es que ya no tengo hígado pero tienes riñones hasta que entregues todo hasta que te revientes hasta que estalles dale sube trepa trepa y los demás están ahí para que tú apoyándote en los cráneos de ellos sigas trepando sigue trepa trepa y trepa y esa cultura donde nos lleva a la amargura a la enfermedad a la soledad lo dice el Papa Francisco también en Evangelii Gaudium nos lleva a eso a la soledad a la amargura ábrete a acoger intéresate por otro empieza a servir acoge la vida cambia amén